Elías de Pita ¿Habrá algo más dentro de su autoría? Desde luego, sí, estamos estudiando nuevos temas que conciernen a la cultura de Quito sobre todo Y bueno, luego tendremos otros temas de, por ejemplo, la revolución quiteña Que todavía no se han topado, estamos trabajando en eso ¿Sobre ese tema o algo más? No, bueno, el Quito y el país tiene muchísimos temas todavía por contarse Los historiadores, a veces, no sé por qué, han dejado aparte temas que yo he logrado encontrar Y tendremos la oportunidad de escribir y ojalá alguien se haga cargo de las ediciones ¿Un mensaje para los compositores e intérpreters? Bueno, que hay, como dije en mi intervención, que hay muchísimos temas más Que merecen ser incluidos en su repertorio Así que a estudiar, a comprar el libro que hoy estamos haciendo en lanzamiento Y a tener más temas a quien interpretar Esta obra revela la vida fugaz y melancólica de Cristóbal Ojeda Dávila Quien nació en Quito el 26 de junio de 1906 Fue uno de los más insignes músicos que nuestro país ha dado a luz ¡Gracias! 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 Famoso entre la sociedad quiteña por su cálido carácter Fue un romántico innato que destinó su vida a la música y a plasmar en ella los dolores más punzantes del alma! De un extraordinario músico que murió lamentablemente muy joven y que nos privó de una obra más extensa y extraordinaria como suponemos que podía haber sido pero bueno la vida es la vida y la muerte es la muerte y Cristóbal Ojeda nos dejó hace mucho tiempo pero nos dejó también un legado maravilloso para la música ecuatoriana y este libro investiga precisamente en esas profundidades de la vida y de las razones por las cuales un artista es como es no es una simple biografía sino que es también el desentrañar esos misterios del alma que le hacen a un músico un creador y un hombre sensible que sabe transmitir y meterse en el alma del pueblo y por eso precisamente el título del libro no intérprete del alma ecuatoriana y yo creo que ese es un gran mérito de esta investigación de Alfonso Campos Romero que supo además producir el instituto de patrimonio una obra que creo que vale la pena tenerla en las bibliotecas para conocer quién era este extraordinario artista y al mismo tiempo también disfrutar de su música desde 1925 el pueblo ecuatoriano siente y ama las creaciones de uno de los predilectos primero los intérpretes populares sus amigos de barrio y las estudiantinas luego las bandas militares y la final américa latina que termina cautivada por la ternura y romanticismo de sus pasillos el patrimonio cultural no son solamente las iglesias las plazas y los parques de la ciudad el patrimonio tiene una concepción muy grande muy amplia y en ese sentido el instituto metropolitano de patrimonio pues trabaja tanto en lo tangible como lo intangible y trabajar en el tema de la música es fundamental porque la música es una de las artes que más profundamente nos identifica la investigación de campo romero fue un encargo del instituto metropolitano de patrimonio que se concretó en un libro de formato 21 8 por 22 5 con 290 páginas incluye un disco compacto con piezas del compositor y y y y y y y Tan bella, las verdes cruzanales, tranquila, tan tibia de mi tierra, risualla, casita de mis padres de amor, tristeza del recuerdo de mar, casita de mis padres de amor, orillas del Zamora, como te añoran mi corazón. Tal vez la muerte todo lo haya acabado, seres extraños ni lo olvidarán, solo el Zamora conmigo llorará. Elías de Vida